Lote número 31, lote 31, son 7 machos de levante señores, 7 machos de levante Estos 7 machos de levante pesaron 1160 kilos, 1160 kilos, promediaron a 166 Llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos son 6500, 6500 de base, lote 31 Pesados a las 7 y 23, 7 y 23 de la mañana, esa es la hora del pesaje señores Este es lote 31, machos de levante buenos señores, muy buenos